En realidad nosotros ya venimos desde el 20 de marzo, no hemos parado, hemos tenido obviamente algunos altibajos, por ahí los momentos más complicados fueron los de cuarentena más estrictos, allá por entre abril y junio, julio del primer semestre, bueno, después ya en la ciudad de Tandil por suerte se pudo ir normalizando las distintas actividades económicas, los rubros de a poco empezaron a funcionar, obviamente que con las dificultades propias de poner en marcha nuevamente todo el aparato productivo y el entramado económico de la ciudad, pero bueno, notamos obviamente una merma desde aquellos desbordes que tuvimos entre el primer y segundo trimestre del año, así que bueno, por suerte de a poco fuimos acomodándolo, ahora obviamente seguimos teniendo algunos sectores focalizados que necesitan por ahí un acompañamiento y una asistencia, pero de a poco podemos decir que se fue volviendo a la normalidad, obviamente que no nos quedamos con los números por ahí prepandemia, sí tuvimos ahí, nos quedó una merma que fue quedando de gente que lamentablemente y ligado a la economía por ahí más informal, que es la que más está costando que recupere el ritmo, han necesitado, pero la gran mayoría de los que teníamos anotados que nunca se habían acercado a la secretaría y que necesitaban una asistencia por ahí muy acotada y temporal, así fue y la gran mayoría han podido de a poco ir volviendo a sus actividades y esperemos obviamente que esto pase pronto para poder terminar de normalizar, así que bueno, estamos con los números, te podría decir prepandemia más un 15 a 20% más que ha quedado y que está costando que vuelvan obviamente al ritmo y a generar los ingresos en la economía familiar que por ahí son, como bien te decía, los dos, lo que es el trabajo más en negro, la economía informal, que es por ahí la gente que va a necesitar un poco más de acompañamiento para poder ir saliendo. Hablabas de números, ¿se sabe más o menos la cantidad de gente que se está asistiendo, que se está llegando? Mirá, nosotros cuando en prepandemia teníamos una, las asistencias nuestras han seguido, no se han cortado, no que son ayudas económicas, ayudas en concepto de alquiler, de pago de casos de los servicios, por ahí se cortó un tiempo porque no había, no hay corte de energía eléctrica, pero hemos tenido los montos y los cupos establecidos con la usina, así que se pudieron seguir trabajando, y con respecto a la asistencia alimentaria, nosotros la tarjeta no sufrió ningún tipo de recorte, ni en cantidad, ni en el monto de los que ya venían siendo asistidos, sí hicimos por ahí un refuerzo en lo que es la asistencia alimentaria en bolsones y demás, que tuvo su pico allá, como te decía, entre abril y junio, donde fuimos ampliamente desbordados, tuvimos alrededor de, supiste en algún momento que hablamos de 10.000, 12.000 bolsones que se hacían en el mes, hoy estamos volviendo, en los distintos barrios se están entregando alrededor de 3.000, 3.200 bolsones, ese es el número que ha quedado establecido, y para que tengamos una idea, en prepandemia teníamos un refuerzo de módulos alimentarios de alrededor de 2.200 bolsones, así que ese es el número más o menos que estamos trabajando en lo que es asistencia alimentaria, y después sí tuvimos algún tipo de refuerzo en lo que fue la asistencia económica, que hay ayudas por ahí para pago de alquiler, o un concepto de ayuda personal, como bien se le dice a las ayudas que dan los trabajadores sociales en los barrios, que es para complementar los ingresos de la economía familiar. ¿Cómo están trabajando con los estamentos superiores? ¿Provincia, Nación están articulando, o todavía no está aceitado eso, el funcionamiento? En realidad, obviamente, con Nación sí venimos con algunas ayudas que hemos tenido en concepto de asistencia para compra de alimentos, ahora hicimos la rendición de 5 millones de pesos que teníamos, y estamos próximos a que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cartera de comanda Arroyo, nos pueda mandar otro desembolso que se comprometió con el Intendente, así que estamos a la espera de eso, y después con Provincia hemos hecho algún viaje a buscar alimentos, algo de materiales que nos han enviado, pero la verdad que está difícil para la búsqueda, para ir a La Plata, que es un lugar donde generalmente se ha ido, así que bueno, hemos tratado de conservar un poco esos viajes que teníamos, pero bueno, de a poco esperando la normalidad para poder hacerlo más frecuentemente. Gracias. 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 Gracias.